Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Yo estoy muy bien. Gracias a Dios y a mi Santísima Muerte, que siempre me cuidan y me protegen, aunque usted no lo crea. Bueno, ya estoy para terminar este trabajo, que es un amarre de dominación muy fuerte. Como les he venido diciendo ya bastantes veces en varios videos. Es que ya no se va a mostrar mucho. Es más, yo creo que ya ni voy a subir videos, porque con esa robadera de videos que se cargan, ya no tiene uno la manera. Uno como dueño de los videos ya no tiene uno la manera de ponerles ni marcas, ni aquí, ni allá, porque de todas maneras buscan la manera. Los ladrones buscan la manera de hacer propios los videos cuando no son. Y a ustedes les roban el dinero y el supuesto trabajo que es mío o de cualquier otro brujo, a ustedes se los hacen pasar como de ustedes. Y las cosas no deben de ser así. Pero bueno, que hagan lo que quieran. De todas maneras, si a ti se te dice el nombre, estás mirando los videos y crees que estás mandando hacer el trabajo con el brujo o la bruja que tú piensas que es el que tú has escogido, pues ten cuidado porque te roban. Te enseñan videos de la persona que supuestamente tú quieres contratar y te chingaste y te chingaron. ¿Ves? Entonces, no es porque diga yo, ay, voy a dejar de ganar. Ay, esta otra persona me robó mi video y se lo va a hacer pasar y le van a pagar, le van a dar dinero a esa persona. No. Como lo he dicho muchísimas veces, para todos sale el sol. Pero aquí lo que pasa es de que esta gente que se dedica a robar videos de otros brujos, van buscando por las redes a ver, a ver, a ver, a ver, buscando, 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 a ver a quién le roban. Y no son tan pendejos porque van robando los mejores videos que encuentran de los mejores brujos que habemos en internet. Entonces, y digo los mejores porque yo soy de los mejores brujos. Yo me cuento porque soy de los mejores. Porque imagínate tú, si yo me pongo a decir, ay, yo no sirvo para nada, que este, que lo otro, pues obvio que a ustedes se les baja la moral porque van a decir, hasta ella misma se da contra el suelo. Pues no, no es así. Tengo mi autoestima bien segura, bien fuerte y bien alta como para estarme dando contra el suelo yo sola. Oye, a ustedes. Muchas veces se les ha advertido. Pero bueno, siguen y siguen y siguen. Simplemente en estos días me acaba de llegar otra persona diciéndome, ay, Santísima, es que yo pensé que eras tú. Es que me dijo que trabajaba contigo, que eras secretaria, que eras la encargada y que no sé qué. A ver, yo no tengo a nadie que me ayude absolutamente a nadie. Yo contesto los whatsapps si es que se van a contestar los mensajes escritos. O si me agarraste en una de esas que me agarraste conectada o con el teléfono en la mano y entra tu llamada, podría contestarte. O si me ves que estoy en línea, probablemente y muy seguramente que estoy con otra persona hablando o con alguna clienta o cliente. Así es de que no estén con majaderías. Si me ven que estoy en línea, luego, luego hasta me llaman. Cuando ustedes me ven en línea y me llaman, ustedes a mí me interrumpen, porque yo no estoy en línea nada más por estar en el chisme. No. Al igual que tú, otras personas también buscan la manera de poderse contactar conmigo. Quiero que sepan que hay personas que duran bastante tiempo para poder contactarse conmigo, de la cantidad de personas que tratan de hablar conmigo. Entonces, en ese sentido hay que tener paciencia. Porque si no tienes paciencia y no sean groseros ni tan mala sangre ni tan mala leche, como dicen luego. Porque, ay, estabas en línea y te mandé un mensaje y no me contestaste. Entonces, pinche vieja por aquí, pinche vieja por allá. O sea, de primero el mensaje que mandas escrito es, hola hermosa, buenas tardes, buenas noches o X, la hora que sea. Ay, es un placer y es un gusto. Qué bueno que encontré tu número. Bueno, me ponen en el cielo, pero después me avientan hasta el suelo. O sea, ¿de qué se trata? Esas personas yo las bloqueo inmediatamente porque yo no quiero basura en ninguna de mis redes sociales. Así es que, si yo no te falto al respeto a ti, no me faltes al respeto a mí. Porque te desaparezco de mis redes sociales. Te bloqueo y ya. Aunque vayas y te hagas otra cuenta, de todas maneras, vas a enseñar el mismo perfil. El mismo perfil me refiero no a tu misma jeta, sino de que quizás te pongas otro nombre para seguirme ofendiendo, seguir peleando, o quizás te pongas otro nombre para, para encontrar la manera de que yo te pueda hacer X trabajo. Porque hay personas tan aferradas de que yo muchas veces, yo he mandado a personas, vamos a suponer de México, ¿no? Si hay una persona que está insistente, insistente tratando de contactarme de México o de cualquier otro país, y tan insistentes, yo les hago una pregunta. ¿Ya estás listo? ¿O lista? Y me dicen, sí. Listo quiere decir que vas a hablar conmigo tranquilamente, sin estar desesperado, sin que haya niños alrededor, sin que, sin que te estés cuidando de que no esté alguien ahí contigo, o que, espéreme tantito. No, yo no estoy por esperar a nadie. Mi tiempo es muy ocupado y muy valioso. Así es de que, así como tú mismo buscas la manera de tratar de hablar conmigo, hay otras personas que también quieren hablar conmigo. Pero como soy yo sola, yo no puedo estar, hacerme mil, y contestarte aquí, y luego me voy a la otra línea. No, no puedo, no puedo. Y no se puede. Porque hay que prestarle atención a cada caso muy bien, a conciencia, como debe de ser. Para que ustedes tengan los mejores resultados, y tanto te entienda yo a ti tu situación, como para que tú me entiendas a mí, el plan de trabajo que podría hacerse, si, si, si te contactas conmigo. Bueno, hay personas que están agarrando esa modalidad de que si, que si no les contesto inmediatamente, luego luego a las maldiciones, ¿verdad? O hay personas como les estoy diciendo de que si no logran contactarse conmigo, me dicen hasta de lo que me voy a morir, hasta con qué jabón me voy a bañar, y todo eso. Yo pienso que no debería de ser así, ¿no? Porque yo trato de darles lo más positivo, el lado más positivo que se pueda cuando logras contactarte y que yo puedo hablar contigo. Ninguna otra persona va a hablar contigo. Solamente yo. Solamente yo. Y, o sea, aquí nomás hay de dos sopas, de coditos y de coditos. Yo no tengo ayudantes, es imposible que tú puedas hablar con otra persona que se está haciendo pasar por mí y que no hable contigo. Siempre, en algún momento dado de la contratación del trabajo, tenemos que hablar. ¿Tenemos o tenemos? Una de dos. Tenemos que hablar. Y tienes que escuchar mi voz. Entonces, si la voz que estás escuchando concuerda con la voz que tú escuchas en estos videos, pues entonces sí estás hablando con la persona correcta. Pero si hay personas que te contacta solamente por texto, ya sea textos normales de mensajes o por WhatsApp o como sea, esa persona no soy yo. Y otras personas que también están en los, que me están dejando mensajes. Siempre se los he dicho. Siempre, siempre se los he dicho. Si no he hablado contigo todavía o si me mandaste su mensaje, no me estén haciendo preguntas tontas. Agarras mi número de teléfono de un video que miraste de los míos y luego me preguntas en escrito en el WhatsApp. Oh, tú eres la mujer de los videos. O sea, por eso los engañan. Por eso se hacen pasar por la Santísima o por cualquier otro brujo. Tú eres la mujer de los videos. O, ¿cuánto cobras por los trabajos? O sea, imagínate tú. ¿Cómo yo te voy a responder esa pregunta? ¿Cuánto cobras por los trabajos? ¿Por cuáles trabajos o cuál trabajo? Y aparte de que no se te puede decir porque el trabajo que posiblemente miraste o estás viendo es de otra persona. No es tuyo. Así que no se te pueden dar precios. Ni un estimado, ni cerca, ni de lejos, ni de arriba del cerro o de la loma. No se puede porque cada situación es muy, muy, muy diferente. Me gustaría que por favor entendieran eso. Primero, cuando quieres mandar a hacer un trabajo conmigo, me vas a escribir en WhatsApp la situación. Hay una persona en uno de estos días que ya de que hable con esa persona, o sea, lo mando yo a que me escriba la situación. ¿Y saben qué me escribió? Es que le quiero hacer un amarre a fulana de tal porque yo creo que anda con otra persona. Esa no es una situación para que yo venga a hacer un amarre. Los amarre son algo bien complicado y es algo muy, muy serio y muy fuerte. Los amarres, si son amarres amorosos, es uno de los trabajos más fuertes que hay dentro de las magias ocultas. Muy, muy fuertes porque no es fácil venir a dominar o amarrar, atraer, armonizar, endulzar a otra persona si tú estás viendo que ya la relación está yéndose al carajo, ¿no? Para mí es muchísimo más fácil hacer X cualquier trabajo de magia negra o de alta magia negra o un amarre de magia negra que hacerte un amarre así nomás porque sí, sin situación. Porque te mando que me escribas la situación detallada porque yo no soy adivina. Eh, no es que X no sea cualquier trabajo que quieran. Es que tengo una vecina, por ejemplo. Y es que tengo una vecina que me hace la vida de cuadritos y quiero que le hagas una de las magias de las más fuertes que tengas. Ok. Cuando te mando a que me escribas la situación, nada más escribes eso. Es que tengo una vecina que me hace la vida de cuadritos. O sea, y quieres una magia de las más fuertes que yo tenga y a la hora de que yo te doy el precio se sientan para atrás. Me estás pidiendo algo de lo más fuerte que yo tenga y te parece muy exagerado el precio. Entonces vete a donde te cobran 300 dólares o vete a donde te cobren mil pesos o qué sé yo. La brujería es bastante cara, muy cara. Ay, pero que si esto don que no debes de cobrar. Ay, que brujo fulano, bruja fulana se le da la mitad y hasta que vemos los resultados se le paga. Bueno, ese es tu cuento con el brujo o con la bruja con el que vas trabajando. No conmigo. Cada brujo trabaja diferente y cada brujo cobra como le parece, según sus intereses. Yo no. O sea, a mí me pagas primero de yo empezar a hacer tu trabajo. Porque imagínate, yo recuerdo cuando recién empecé a hacer trabajos así para publicarlos y ponernos en el canal, que fue como me fui dando a conocer en las redes sociales. Bueno, te estoy hablando de muchos años atrás. Porque antes todo era por boca, era por referencias, por recomendaciones. Entonces, eso es lo que hacen. Me escriben cualquier cosa. Cuando yo les he explicado muchísimas veces, escríbeme la situación detallada. Vas a mandar nombres completos, apellidos y fechas de nacimiento. Ay, pero es que nada más tiene un apellido y es que sí lo registraron. No. Tiene que haber dos apellidos. Si no hay otro apellido, no te puedo hacer trabajo. Porque primero se hace un estudio análisis o rastreo sobre las dos personas. Y si tú me mandas un apellido nada más, imagínate. Aunque hay personas que las casualidades son grandes, hay personas que se llaman igual, con todo y apellidos igual. Quizás cambie la fecha de nacimiento. Y muchas veces también hasta con la misma fecha de nacimiento. Entonces, mis entidades, ¿cómo van a saber a cuál de todas esas personas con los nombres o datos iguales? Se le está haciendo el trabajo. O sea, yo no puedo ni sé cómo se trabaja así. Por eso yo les digo, mándame tus datos, que se dicen los datos generales y de la otra persona o de las personas involucradas, sea magia blanca o sea magia negra, de cualquiera. Y disculpen que primero esté hablando antes de proseguir ya para terminar este trabajo. Porque yo quiero que me entiendan y que queden bien claritos y que quedemos bien claritos cómo es contactarse con la Santísima, una servidora. Me vas a poner ahí, oh pues esta es la situación, así, así, empezó de a de cuanto, le empecé a notar y es que lo otro, y es que me dijo, y es que pasó esto, y cosas así, y hablamos o no hablamos, o nos peleamos, o el vecino se empezó a portar mal y me empezó a hacer esto, o la suegra, o la comadre, o qué sé yo. Algo que yo pueda hacer un análisis y que de veras valga la pena hacerle cualquier tipo de magia. Porque no nada más porque te hacen la vida de cuadritos, yo voy a correr y te voy a hacer una brujería. Porque eso va, eso no es ético, eso no va, eso no va, no se hacen así las cosas. Quizás algún otro brujo te haga un X trabajo, el que tú quieras, sin importarle nada. Y así te hace el trabajo. Esos trabajos nunca jamás en la vida vas a ver ningún tipo de resultado, ni bueno, ni malo, ni de medio, ni entero, ni de nada. Entonces, primero se tiene que saber la situación de la persona para saber exactamente cómo se va a trabajar y qué se le va a trabajar y qué elementos se pueden usar en el tipo de magia que se vaya a trabajar para lo que tú deseas. Si no, pues entonces a mí no me vengan a quitar mi tiempo. Porque como les digo, el tiempo ahorita, ahorita en estos tiempos, sea en la vida normal, en la vida regular, en la vida cotidiana, en X. Cualquier persona tenemos los tiempos muy ocupados, muy, hasta las personas que avientan veneno se la llevan, se la llevan y viven la vida nada más escupiendo y tirando veneno. ¿Verdad? Y los que más tiran veneno son los evangélicos. Porque fíjense ustedes, muchas personas tienen la desfachatez de mandarme mensajes por WhatsApp y me dicen que ojalá y María Santísima y mi Dios Todopoderoso te revienten las tripas, se te mueran los hijos, se te choque el carro y que Dios aquí y que Dios allá. Ay, pues déjame decirte, ¿qué sanguinario es tu Dios? ¡Wow! Eso es una cosa sanguinaria. ¿Quién sabe quién será tu Dios? Porque el Dios que yo conozco es un Dios de amor y compasión, de misericordia. Pero sin embargo, imagínate que tú te pones a pedir esos deseos tan feos, tan abominables de parte de Dios. Pues, ¿qué Dios tan cochino, tan corrupto y tan grosero y tan maldiciente tienen? Y luego vienen metiendo hasta la Virgen María, imagínate tú. Entonces, por eso es que le digo, a la hora de contactarme vas a escribir tu situación bien escrita. Porque muchas veces me ponen cualquier cosa ahí en WhatsApp o hablan conmigo y le digo, ah, es que, es que fíjese que así, sí, escríbame la situación, ya se los he dicho. Sí, pues, sí, yo se la escribo ahorita, pero fíjese que esto fue lo que pasó y que no sé qué. O sea, siguen y siguen y siguen hablando, tratando de decirme la situación. Cuando les acabo de decir un segundo antes, escríbeme la situación escrita, detallada. Y aparte van a mandar fotografías recientes de las personas y abajo de cada foto van a poner el nombre de la persona como es y el nombre de la otra persona. Si en algún dado caso, en el trabajo que tú deseas, hay dos o tres mujeres involucradas o viceversa, que sean hombres. Entonces, abajo de cada foto de cada hombre vas a poner quién es quién. Este es Pancho Barajas o esta es María Fulana. Así, porque si me pones las fotos primero y luego después, en otro párrafo, pone los nombres. Imagínate tú, yo no voy a saber quién es quién. Ah, pero es que soy bruja y tengo que saber todo. No, los brujos no sabemos todo para empezar. No sabemos todo. Ningún brujo en la vida sabe todo de lo de ustedes porque no los conocemos. No conocemos a las personas que están involucradas en tu caso. Entonces, por eso se hacen los análisis, por eso se leen cartas, por eso se leen los oráculos. Yo no sé cómo hagan los análisis de otras personas, pero yo lo hago en esta manera. Así que, si ustedes me mandan un mensaje escrito, así nada más, en WhatsApp, y tiene que ser escrito, no va a ser hablado. Porque yo sobre la escritura es donde yo hago los análisis. Sobre lo que tú me escribas, entonces ya te contacto, te mando un hola y te mando una pregunta si puedes hablar. Porque a mí no me gusta que tengas interrupciones ni tenerlas yo tampoco, porque eso también quita tiempo y se le va el rollo a uno, se te va el rollo a ti. Ya alguien te interrumpió, ya ni te acuerdas de lo que me estabas diciendo antes de proseguir con tu historia. Entonces, si no te parece mi método, mi metodología, pues lo siento mucho. Mira, en las redes sociales hay muchísimos brujos y brujas. Y si ya con esto que te estoy diciendo otra vez en este video, pues entonces ya saben cómo es la manera y la forma de trabajar conmigo. Antes que nada, antes que nada. Hola, buenas tardes. Y no me estés preguntando, este es el número de la Santísima. Imagínate tú. O sea, agarras mi número y todavía me preguntas que si soy la Santísima. Entonces, imagínate que agarres el número de otra persona y le vayas a preguntar si es la Santísima. Te va a decir que sí. Que sea X cualquier otro brujo, te van a decir que sí. Y fácil, mira, así. Uf, te chingan. Porque te dejaste chingar. Bueno, voy a seguir con el trabajo mejor. Entonces, aquí en esta situación lo que vamos a hacer es una dominación bien, bien fuerte para este hombre. Que es un, bueno, es una persona muy exageradamente prepotente. Que se siente que tiene todos los huevos del mundo encima. Repotente, humillador, gritón. Que se siente que las trae muertas a todas. Este muñeco ha estado trabajándose por varios días. Inclusive le hemos tenido castigado con la soga esta. Se ha estado castigando, creo que ya fueron como siete días de castigo y con humo de hierbas. No de salvia, con humo de hierbas. Y en velación. Que por cierto, se ha terminado algunos velones porque sí es muy fuerte la cáscara de este hombre. Todas las actitudes que tiene, sí son fuertes, son ciertas y son pesadas. Como que él dice, no, a mí conmigo nadie puede, como que esto, como que el otro. Hasta que se tenía que llegar al día donde ya me di cuenta de que, ok, ya está suavecito como la mantequilla. Entonces, le vamos a amarrar las manos juntitas. En señal de súplica. Así. Ya por dentro ya está bien trabajado, bien relleno. Tiene los elementos que la clienta, en este caso, ha mandado. La orden, el conjuro. Aquí está hincado. Así. Lo vamos a poner un momentito acá. Y vamos a... Aquí en los nudos también. Estos son unos misterios que se tienen que repetir, aparte de la repetición, de dos repeticiones que ya han tenido. Estos sí se van a cerrar, se van a asegurar. Porque aquí en estos nudos hay misterios. Esta es pedazos de tela de las prendas del hombre. Vamos a poner poquita orina de coyote. Esto huele... Esto huele feo. Huele feo, 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 feo. Pues, como no va a... Si son miedos de coyote, imagínate cómo te estará eso. Ya que lo cargue el coyote encima. Ahí está. Esto va a repeler hasta la familia. Para que no le esté dando consejos o cualquier otra persona. X persona, sea hombre o sea mujer, él no va a escuchar a nadie, solamente a su esposa. Va a estar bajo las órdenes, el mando, el mando y el comando de él, la esposa. O sea, totalmente dominado. Que él no tenga manera de que nadie se le acerque a darle un consejo, una recomendación, un chisme. Chisme o no chisme, aquí va a quedar totalmente solo, podría decirse. Por eso se está usando la orina de coyote aquí. Ok. Ya tenemos también asegurados los siete misterios. Acá. Ay, esto huele horrible. Y a ella le vamos a poner el perfume y pomea. Para que sea lo más atrayente posible hacia él. Un perfume muy, muy fuerte. Y huele exquisito. A mí me gusta usar este perfume también. Como cuando yo voy. Entonces, para eso vamos a ponerle este perfume. Para eso se le está poniendo el perfume. Para que tenga todo el mando. Y que obtenga todo lo que ella desea del esposo. Que es tenerlo totalmente doblegado, de cabeza, que se arrastre, que haga lo que ella diga. Que nada más esté con ella, que nada más la quiera ella. O sea, todo lo que conlleva una dominación fuerte. Imagínate tú, ella bien perfumada y él bien apestado con la orina del coyote. Y si no me lo creen, miren. Nada más que no le voy a poner, no les voy a enseñar la persona porque. Van a decirte, después me van a cobrar por los anuncios. Aunque le deberían de pagar a uno. Bueno, aquí tengo ya. La soga preparada donde lo vamos a poner de cabeza. Bien castigado. Bien castigado. Patas para arriba, como decimos luego. Y luego también hincado. Con sus manos en señal de súplica. Aquí está. Entonces yo voy a quitar esto porque esto ya no lo voy a necesitar. Ya se necesitó varios días. Aquí está ya bien colgado. Bien castigadito. Bien castigado. 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 Ok, aquí está ya amarrado del cuello y de la mano de ella con los Siete Misterios. Se puso muy sexy esta mona porque queremos que esté llamativa para él. Entonces así va a quedar nuestro trabajo, el castigado colgando en suplicio y en tormento. Imagínate que es una persona colgada así, se le va la sangre hasta la cabeza. Y con todos estos misterios que hay aquí, que vienen directamente a la mano de ella. Bueno, por eso les digo yo muchas veces, pórtense bien para que no les manden a hacer chingaderas. Y eso es lo que, en eso viene terminando la relación. En brujerías, de amarres amorosos, dominaciones o todo eso, o en magia negra para perjudicar a la persona. Este es un trabajo de magia negra, alta magia negra. Es un amarre con un demonio. Aquí están los símbolos del demonio. Entonces, en eso se estuvo todos estos días la relación para poder hacer el amarre este. La muñeca tiene muchos misterios adentro, aparte de los misterios que ella tiene amarrados ya del cuello con él. ¿Ok? Entonces, es la Santísima de Santas de Denver, Colorado. No tengo otro número de teléfono, así que con la explicación anterior, yo creo que ya van a entender un poquito mejor de qué se va tratando el asunto. Vamos a dejarlo aquí en velación ya con sirios grandes por siete días. Y ya después voy a hablar con mi clienta otra vez para decirle qué sigue. Si se manda o si no se manda o si se sube al altar o si no o si sí. Hay muchas cosas que se tienen que explicar sobre el trabajo para que ella lo pueda entender bien. Y pueda entender bien las instrucciones que se le van a dar. Gracias. 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 La Santísima de Santas 720-725-8971 y hasta la vista. Gracias. 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 Gracias.